Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Se acaba de producir un violento accidente aquí en Ruta Nacional número 35. Una colisión de manera parcialmente frontal entre dos automóviles en sentido opuesto. Estamos ubicados en Ruta Nacional número 35 al sur de la rotonda con la Ruta Nacional 188. Se indica a la gente que deba transitar por este sector hacerlo con extrema precaución. Hay un vehículo que ha quedado cruzado sobre la ruta. Está el tránsito vehicular cortado. Hace un minuto nada más acaba de llegar la primera ambulancia. Pertenece al Hospital Virgilio Teín Uriburu de Realicó. Se recomienda a la gente transitar con muchísima precaución. Solamente una mano y momentáneamente ninguna habilitada. Ahora hay que transitar por banquina. Uno de los vehículos ha quedado sobre la cinta asfáltica. Mientras que la otra persona que se transitaba, se conducía en ese vehículo oscuro. Ustedes están viendo allí de fondo. Es la persona que todavía permanece allí tirada en el piso. Va a moverse la ambulancia. Y ahora está recibiendo las primeras atenciones por parte del personal de salud del Hospital Virgilio Teín Uriburu de Realicó. Reiteramos, es el conductor y sería el único ocupante de ese vehículo de color oscuro. Que ustedes están viendo allí en imágenes. Bueno, allí se ha movido la ambulancia. Lo que podemos apreciar es que las dos personas que se trasladaban en el vehículo que estamos viendo aquí en la parte posterior, en este Bora, estarían sin consecuencias personales. Vemos que se han activado los sistemas de seguridad, airbags y demás de este vehículo. Son dos personas jóvenes. Allí, bueno, policía está derivando el tránsito vehicular en este sector. Mientras tanto, quien está golpeado es el conductor de ese vehículo de color oscuro que estamos viendo allí en imágenes. Vamos a mantener la distancia para permitir el trabajo, en este caso del personal sanitario. Allí están colocándolo sobre la tabla de estricación, por lo que vemos se le ha colocado un cuello ortopédico. Estamos viendo aquí, bueno, gran cantidad de partes del vehículo. Incluso vemos marcas en el suelo donde este vehículo ha ido arrastrando aparentemente. Después lo vamos a ver, el vehículo del lado izquierdo, bueno, está con su carrocería totalmente dañada. Allí vemos entonces, se acaba de pedir otra ambulancia. Reitero que ha llegado la primera del Hospital Virgilio Tedin Uriburu de Rialicó. Esto ocurrió hace minutos nada más. Está trabajando personal de la departamental de Rialicó para ordenar el tránsito en este lugar, donde, bueno, está cortado la mano este. Está totalmente interrumpida porque el auto ha quedado, en este caso un Bora de color gris oscuro, ha quedado sobre la ruta cruzado con el tren delantero roto. Mientras que el otro vehículo se ha salido de la cinta asfáltica, ha pasado la banquina y ha terminado allí en el sector del Vado, del Bajo Banquina, mano este. Es decir, la mano que conduce hacia Rialicó. Hay muchísimo tránsito vehicular, como ustedes pueden ver en este momento a la izquierda de la imagen. Trabajo importante para la policía. Reiteramos, se están trabajando en una persona herida allí en el piso que estuvo siendo atendido, en este caso, por ocasionales transeúntes que de otros vehículos detuvieron su marcha tras el accidente y prestaron colaboración y lo atendieron en el lugar, manteniéndolo allí recostado sobre el pasto. Ha llegado incluso, bueno, podemos ver al comisario Leandro Ernst, el flamante titular de la departamental de Rialicó, que ha llegado y está prestando colaboración también aquí en el acondicionamiento de esta persona, de este herido. Bueno, vemos allí el trabajo del personal sanitario del Hospital Virgilio Tedín Uliburo, paramédicos y demás, que, bueno, están trabajando para estabilizarlo previo a lo que será el traslado a la ambulancia y ser retirado de este lugar. Por lo que podemos apreciar, aparentemente es un hombre joven, de contextura física importante, un hombre alto, bueno, que se conducía en ese vehículo que vemos allí de fondo y que, bueno, tras la colisión con el otro vehículo, bueno, terminó la carrera descontrolada en ese lugar. Allí entonces, bueno, ya vemos el traslado, allí vemos como el personal sanitario junto a policía, policía está colaborando en este caso, el mismo comisario Ernst, allí lo podemos ver, que está realizando el traslado con la correspondiente tabla de estricación y, bueno, está haciendo este hombre, entonces ahora ya ha condicionado en la ambulancia, bueno, allí en la camilla, previo a subir a la ambulancia y ser trasladado hacia el hospital de Rialico. Violenta colisión, violento choque en Ruta Nacional 35, aquí a unos, estamos aproximadamente unos 2.000 metros al sur de la rotonda con la Ruta Nacional número 188, un violentísimo accidente en este lugar, una colisión, en este caso, entre dos vehículos particulares. Ya ahora, una vez que, bueno, esta ambulancia se retire de aquí, vamos a poder movilizarnos de este lugar y les vamos a mostrar el lateral del otro vehículo que es impactante y cómo ha quedado, ¿no?, en virtud del choque. Bien, recién llegamos a Rialico, mucho tránsito por Ruta 35 y vienen muy fuerte, dice Sandra Cardinale. Sandra, sí, efectivamente, no sé si muy fuerte, aquí, bueno, obviamente ven el operativo y reducen la velocidad, pero sí hay mucho tránsito vehicular. Allí vemos personal de, en este caso, como decíamos, ¿no?, de la departamental de Rialico, que está prestando colaboración, en este caso, para el traslado del primer herido, en este caso, bueno, y se va a atender a las otras dos personas que, bueno, se conducían en el otro vehículo. Reiteramos, en este vehículo solamente un ocupante, que es quien será trasladado en este momento. Ya vemos al chofer de la ambulancia que ya ha ascendido a la misma ambulancia del Hospital Virgilio Tedin Uriburu de Rialico. Va a partir en segundos nada más con destino al hospital. Ahí lo tienen ustedes, ahí está partiendo entonces ya la ambulancia con destino al hospital de Rialico. Reiteramos, precaución en este lugar, tránsito parcialmente interrumpido en este lugar. Vean ustedes, el auto ha quedado detenido allí sobre la cinta asfáltica. Si ustedes tienen que transitar por Ruta 35 hacia el sur de Rialico, bueno, hacerlo con muchísima, muchísima precaución. Ahora, bueno, una de las, la enfermera de la ambulancia se ha quedado aquí en el lugar y está revisando a los dos jóvenes que ocupaban el otro vehículo, ese, en este caso, un Volkswagen Bora, que ha quedado sobre la Ruta 35. Allí lo podemos ver. Está cruzado sobre la mano este de la ruta. Hay mucha tierra aquí sobre la cinta asfáltica. Evidentemente, por lo que vemos, hay marcas en el piso. El vehículo este venía golpeando en este lugar y venía arrastrando y arrancando tierra y pasto a su paso. Es un Toyota Corolla de color negro, bueno, que presenta del lado izquierdo graves daños estructurales en virtud de la colisión con el Bora. Mientras el Bora presenta el golpe en la parte frontal izquierda, bueno, aquí podemos ver todo el lateral, en este caso izquierdo, de este Toyota Corolla de color negro, reiteramos. En este auto se conducía el joven, que acabamos de ver cómo era trasladado desde aquí, en ambulancia rumbo al hospital de Rialico. Aquí estamos viendo entonces este vehículo, un vehículo que evidentemente, si bien tiene algunos años, estaba en impecables condiciones. Bueno, muestra severos daños estructurales. Vemos el tren trasero arrancado por completo. Aquí llega la segunda ambulancia. Les decíamos, se había pedido otra ambulancia. Aquí llega la segunda ambulancia del hospital Virgilio Tedín Uriburu para prestar auxilio a las dos personas que ocupaban el Bora. En este caso, allí el personal sanitario, incluso con ayuda de personal policial, están trabajando en la atención. Reiteramos, quien se conducía en este vehículo, en este Toyota Corolla de color negro, ya ha sido extraído de este lugar. Era quien estaba recostado allí en el piso, en primer término asistido por ocasionales transeúntes que detuvieron su marcha tras el accidente y le prestaron ayuda. Lo asistieron allí en el lugar. Hay gravísimos daños estructurales en este vehículo. Hay partes del auto esparcidas aquí por el lugar. Podemos ver distintos elementos. Aquí vemos marcas. Es impresionante cómo ha venido golpeando este vehículo Toyota aquí por este lugar. Y allí estamos viendo entonces el trabajo del personal sanitario del hospital Virgilio Tedín Uriburu. Allí, prestando atención ahora a estos dos jóvenes que se trasladaban en el Bora, que podemos verlo a la derecha del ambulancia del hospital. Bueno, allí está el vehículo. Ha quedado con todo el tren delantero del lado izquierdo absolutamente destruido, detenido, sobre la ruta nacional 35, mano este. Está justamente esta mano totalmente cortada. Parcialmente interrumpido entonces el tránsito vehicular en ruta nacional 35 al sur de Rialicó. Extrema precaución se recomienda a los automovilistas que deban transitar por este sector. Allí estamos viendo el trabajo entonces del personal sanitario, personal del hospital Virgilio Tedín Uriburu. Esta es la segunda ambulancia. Si recién te enganchás a la transmisión, no tenemos todavía información del origen de estas personas. Esto es muy reciente, hace minutos nada más que acaba de ocurrir. Cuando nosotros llegamos todavía, bueno, estaban todos aquí en el lugar y un minuto después llegó la primera de las ambulancias del hospital Virgilio Tedín Uriburu. Luego esta segunda que está aquí, la primera ya se ha retirado con el conductor del Toyota Corolla que era quien por allí presentaba lesiones de mayor consideración y esto ameritó ser atendido en primer término y ser extraído de este lugar en la primera de las ambulancias. Trabajo de personal en este caso de la departamental de Rialicó en el control de tránsito vehicular, en la interrupción del tránsito aquí en la ruta. Bueno, allí vemos que una joven ya ha sido acondicionada en una tabla de estricación, se la está inmovilizando, mientras que el masculino aún permanece sentado allí en el lugar. Se le ha colocado un cuello ortopédico. La joven ya está haciendo su vida a la ambulancia, mientras escuchamos que llegan bomberos voluntarios. Llega la unidad de rescate de bomberos voluntarios. Aquí podemos ver el arribo de esta unidad, la autobomba del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rialicó al lugar. Mientras, bueno, el personal sanitario sigue trabajando aquí en el lugar. Eran dos los jóvenes que se trasladaban en este vehículo. La femenina ya ha sido extraída y está en la ambulancia para ser trasladada rumbo al hospital de Rialicó. Bueno, se complica un poco el tránsito vehicular aquí en este lugar. Se ha detenido allí la ambulancia. Bueno, aquí sale entonces la segunda ambulancia del hospital de Rialicó. Allí se va con la joven mujer que se trasladaba en el Bora, que, bueno, ahora tenemos a nuestras espaldas. Vamos a girar, le vamos a mostrar allí el vehículo. Mantenemos distancia, obviamente. Están asistiendo al joven que ha quedado allí sentado. Podemos verlo en la boca calle, en un camino vecinal, a la izquierda de la imagen. Mientras, bueno, como ven ustedes, la ruta está cortada en su totalidad. En realidad, ahora se desvía el tránsito por la banquina oeste. Allí vemos esa camioneta con casilla que avanza, identificada con el nombre de la localidad de Jovita. Podemos ver allí que está transitando. Bueno, vemos también esta camioneta con este carro de importantes dimensiones. Bueno, allí Bomberos va a colaborar con otra tabla de estricación. Mientras, bueno, se aguarda. No sabemos si llegará la primera de las ambulancias. Retornará. Estamos muy cerca de Rialicó, en realidad. Va a ser rápido el regreso de la primera de las ambulancias. Recordamos la que llevó al conductor del Toyota Corolla. Perdón, el Bora es el que está aquí adelante. Se han llevado a la joven ahora que se encontraba transitando en este vehículo, en este Volkswagen Bora. Y ha quedado el joven aquí, que es quien está siendo asistido ahora por personal de bomberos voluntarios. También debemos decir que Bomberos ya comienza a trabajar en el auto. Entendemos que lo primero que se intentará hacer ahora es desenergizar el Bora, que, bueno, ha quedado con su trompa totalmente deformada, muy dañada por la colisión. Indudablemente va a ser difícil abrir el capot, en este caso, para poder acceder a acortar la energía de la batería. Bueno, allí, bomberos voluntarios, vemos inmovilizando el cuello ortopédico. Una de las mujeres, de los efectivos de bomberos, está, en este caso, sosteniéndolo por su cuello ortopédico, mientras seguramente se está aguardando la llegada de una de las ambulancias. Recordemos que ya son dos las ambulancias que han partido desde aquí, trasladando a los dos primeros heridos. Se trata del masculino que se conducía en el Toyota Corolla y de la femenina que lo hacía en este Volkswagen Bora que estamos viendo aquí en el lugar. Bueno, muchísima precaución. Adelantamos a quienes vayan a transitar por este sitio. Está la ruta totalmente cortada. Hay que transitar por la banquina oeste únicamente. Únicamente se va derivando mano por mano. Allí estamos viendo por donde transita ese camión. Es el único lugar que está habilitado para poder transitar. Aquí llegan algunos colegas también al lugar. Ahí vemos trabajando. Ahí lo tenemos a Aníbal Olivero que ha llegado aquí al lugar. Bueno, vemos a algún otro colega que llega también por aquí. Un accidente de importantes características. Mostramos que ha quedado mucho pasto todavía aquí. Es impresionante cómo ha venido rebotando este vehículo aquí por el lugar. Bueno, ahí estamos mostrando entonces cómo ha quedado este Toyota Corolla. Es impresionante el daño que ha recibido en su estructura. Ahí estamos viendo sigue el trabajo de bomberos voluntarios. Se ha quedado una de las enfermeras del Hospital Virgilio Tedín Uriburu para trabajar en este lugar y asistir a este joven que permanece allí en el piso. Cuando llegamos pudimos dialogar con él y nos indicaba que ambos estaban en buenas condiciones, pero indudablemente ha sido un golpe muy fuerte, muy violento. En este caso, la colisión entre estos dos vehículos, este Volkswagen Bora que estamos viendo allí en primer plano y el Toyota Corolla que tenemos a nuestras espaldas. Bueno, como verán, muchísimo, pero muchísimo tránsito vehicular se va derivando aquí por la mano oeste, por la banquina. Ambas manos de la ruta están totalmente cortadas en este momento, tanto por la presencia del vehículo como por la autobomba de bomberos voluntarios que está trabajando aquí en el lugar. Un violentísimo accidente. Si recién te enganchás, repasamos un poco de información. Tremendo choque en Ruta Nacional 35, dos kilómetros al sur de la rotonda con la Nacional 188 entre un Volkswagen Bora de color gris que estamos viendo allí en imágenes. Y vamos a girar y te vamos a mostrar el Toyota Corolla que ha quedado allí en el bajo banquina. Ha sido una violenta colisión entre estos dos vehículos, aparentemente un poco más frontal por parte del Bora que lo termina golpeando tanto frontal como lateralmente al Corolla. Es un choque muy violento. Vean ustedes cómo, bueno, allá aquí en este lugar vemos que el vehículo, el Corolla estaba totalmente cruzado en su trayectoria. Venía derrapando. Debemos decir que el Bora avanzaba en sentido norte-sur, mientras el Toyota Corolla lo hacía obviamente en sentido opuesto, es decir, de sur a norte. Y luego del choque con el Bora comienza a derrapar por la banquina. Vemos aquí las marcas en el pasto por donde vino pasando. Allí vemos más marcas en el lugar y termina su trayectoria allí en ese lugar donde ustedes pueden apreciar la ubicación del vehículo. A la izquierda de la imagen había quedado el joven que, bueno, fue ayudado a salir por otros ocasionales transeúntes, automovilistas, que pasaban por el lugar y detuvieron su marcha. Y fue recostado inmediatamente allí en el piso porque presentaba golpes, golpes en su cabeza, algunas laceraciones. Y bueno, obviamente por precaución se lo mantuvo en el piso. Por ahora, bueno, estamos aguardando la llegada de una nueva unidad para el traslado de la tercera y última víctima de este accidente, este violento choque, aquí en Ruta Nacional número 35. Estamos en vivo y en directo. Bueno, llegamos muy rápido al lugar. Se nos avisó apenas había ocurrido este accidente y pudimos llegar rápidamente hasta este lugar. Cuando accedimos aquí había solamente un móvil de la policía. Bueno, luego llegaron más móviles de la departamental Realicó y posteriormente ambulancia y bomberos a este sitio. Bueno, ahora están improvisando, bueno, allí, bomberos, una lona para brindarles sombra. Es muy fuerte el sol, muy intenso en este momento, aquí en este lugar. Y como decíamos, ¿no? Sigue incesante el tránsito vehicular aquí en Ruta Nacional 35. Vean ustedes la cantidad de vehículos. Gente, por ejemplo, como esa camioneta que veíamos que viene del campo, mientras vemos turistas también. Los vehículos con bauleras en la parte superior. Es una ruta que tiene muchísimo tránsito vehicular. Vemos allí más turistas viajando. Vemos camiones, un camión de combustible del AgroService del Grupo Martínez, por ejemplo, aquí de Bata SRL. Este es un camión local. Bueno, otros vehículos de trabajo también. Como verán, es una ruta muy utilizada también por productores de la zona para llegar a las distintas explotaciones agropecuarias. Seguimos en vivo y en directo. Estamos en Ruta Nacional número 35. Este tremendo, tremendo accidente que afortunadamente, afortunadamente, podría haber sido mucho más grave, mucho más grave. Evidentemente, los sistemas de seguridad dinámica funcionaron muy bien, porque el golpe entre estos dos vehículos fue muy importante. Bueno, llegan más oficiales, en este caso, de la departamental de Realicó, ya con elementos de medición. Se van a hacer todas las mediciones de rigor que corresponden en estos casos, mientras los bomberos siguen trabajando allí en el vehículo, en este caso, en este Volkswagen Bora. La intención es, indudablemente, acceder a la batería para desenergizarlo, pero bueno, está todo el frente totalmente dañado. Muy difícil poder acceder. Vemos que van a trabajar con herramientas hidráulicas, en este caso, mientras sigue moviéndose el tránsito vehicular incesante aquí por Ruta Nacional 35, que debe derivar por la banquina. Si ustedes tienen que pasar y están viendo la transmisión, bueno, hacerlo con extrema precaución y a baja velocidad, porque deberán transitar por la banquina y hay solamente una mano habilitada. Policía de la departamental de Realicó, trabajando aquí en el lugar, mientras bomberos voluntarios ya preparan las herramientas para, en este caso, poder abrir el vehículo. Lo vemos ahora con tijeras hidráulicas van a trabajar, mientras a la izquierda de la imagen podemos ver al joven que aún permanece en el suelo. Ha sido ubicado sobre la tabla de estricación. Vean ustedes, ¿no? La cantidad de vehículos, camiones, automóviles. Bueno, muchísimo, muchísimo tránsito vehicular. Pueden ver allí en imágenes al propio comisario Ernst, trabajando allí, tomando notas y demás, y controlando y coordinando todo lo que aquí se realiza. Mientras bomberos sigue operando allí, sobre el vehículo Volkswagen Bora. Ahí han logrado liberar el capot ya. Y van a proceder entonces a desenergizar el vehículo. Ahí lo estamos viendo entonces. Nos vamos a acercar un poquito. En este momento que está el tránsito, bueno, por un momento se ha interrumpido. Allí vemos el trabajo de bomberos voluntarios. Están trabajando sobre este vehículo. Mientras que a la derecha, en este caso de la imagen, bueno, sigue este joven allí aguardando que se habilite seguramente una ambulancia. Para que pueda llegar aquí al lugar y pueda ser retirado. Se está trabajando entonces, decíamos, para desenergizar este vehículo. Vemos al jefe Marcelo Sciocchini. Allí está. A cargo de esta dotación de bomberos voluntarios. Que ha llegado para prestar colaboración en este accidente en Ruta Nacional Nº 35, a unos 2.000 metros al sur de la Ruta Nacional Nº 188. De la rotonda de Rialicó, estamos a unos 2.000 metros al sur. Ahí estamos viendo el trabajo. Entonces, te decíamos, ¿no? Bomberos voluntarios, bueno, que están en este caso cortando la energía de este vehículo. Desconectando la batería para evitar cualquier tipo de accidente. Allí llega la ambulancia. Ahí lo decíamos. Estaba esperando la llegada de la ambulancia del Hospital Virgilio Tedín Uriburu. Bueno, finalmente allí viene la unidad. Ahí la estamos viendo. La van a ver ustedes pasar aquí detrás del auto siniestrado. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí la tienen. Está girando ya. Allí va entonces la ambulancia del Hospital Virgilio Tedín Uriburu, que ha regresado entonces para llevarse, en este caso, a la tercera víctima. En este caso, el joven que se trasladaba en este Volkswagen Bora que tenemos a la izquierda de la imagen. Ahí está entonces. Bueno, ya vemos cómo se abren las puertas de la ambulancia. Se bajará la camilla. Bueno, ya el joven está totalmente acondicionado sobre la tabla de estricación. En este caso, tabla de estricación que pertenece a bomberos voluntarios de Realicó. Recordemos que no solamente las ambulancias cuentan con tabla de estricación, sino que bomberos también llevan tabla de estricación justamente para este tipo de situaciones. Donde por allí se puede ganar tiempo utilizando la que ellos poseen. Allí entonces ya está siendo transportado hasta la ambulancia este joven que, reiteramos, se trasladaba en este Volkswagen Bora. Vean ustedes, es tremendo cómo ha quedado. Ha explotado literalmente el motor. Se ha llevado todo el tren delantero del lado izquierdo del vehículo. La deformación estructural es impactante en este vehículo. Un Volkswagen Bora de color gris oscuro. Tras la colisión entonces con el Toyota Corolla que ustedes están viendo así en imágenes a la derecha de la pantalla. Ahí está entonces. Ya se cierran las puertas de la ambulancia. Tercer y última víctima que parte entonces ya rumbo al Hospital Virgilio Tedín Uriburu de Realicó. Ahí está entonces. Sirena activada y ya se va la ambulancia de aquí con la tercera y última de las víctimas de este siniestro vehicular ocurrido en Ruta Nacional número 35. Bueno, bomberos que ya han cumplido con su cometido, brindando auxilio a los heridos. El Volkswagen Bora en este caso que ya ha sido desenergizado. Allí lo podemos ver. Presenta daños estructurales gravísimos en la parte frontal izquierda, producto de la colisión con el Toyota Corolla de color negro que ha quedado en el bajo banquino. Bueno, sigue incesante el tránsito vehicular aquí en este lugar. Estamos viendo los rodados en este lugar. Muchísimo tránsito vehicular, no se interrumpe permanente. Estamos ubicados unos 2.000 metros al sur de la rotonda con la Ruta Nacional número 188. Tremendo accidente de tránsito que lo mostramos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Por si no lo viste, bueno, ahí está el Toyota Corolla que ha quedado con gravísimos daños estructurales a lo largo de todo su lateral izquierdo luego de impactar con el Volkswagen Bora y terminó su recorrido aquí en este lugar. Tremendo accidente en la tarde de este día aquí en Ruta Nacional 35 en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Gente, muchísimas gracias por estar junto a nosotros.